No hay que esperar Que raro esto en serio Ya está armando online Ya está armando online, así que ya continuemos nada más Continuemos chicos, continuemos Uy, ¿escuché Bounty Hunter por ahí? Sí, Bounty Hunter picado para volar así, compréntale Zenith Y falta el last pick de los de Diffuse Ah, ta-ra-ta-ta, no hay nada ya Creo que se, ya voy a ver, en fin Aló, aló Aló, acá estoy, Bounty Hunter, un Hard Carry, pensé que iban a sacar un support No, bueno, Furion va a ser el support, supongo, junto con Tidehunter El... Ok, el Bounty Hunter, no sé cómo van a ser las lanes acá Supongo que el Tidehunter va a ir con el Bounty Hunter Tidehunter y Bounty Hunter sí van a ir a la línea de abajo Solos Ah... Solo Topla Queen of Pain, Middle Invoker, Wood Spurion Una line-up, en verdad, que se diga bastante lo que es Turtly Y Mirana Quizás veamos la Mirana de Guacamama Wow, Mirana ¿Quieres ver flechas? Sí, a esta no hay flechas, quiero ver flechas Quiero ver la Mirana de Guacamama No, vamos a ver Mirana de Guacamama, pero ¿quién diría con la Templar? ¿Blick? Mmm... También Pero a Blick le fui a jugar de Darkseer Ah... Ya veremos cómo va la cosa nada más Bueno, Blick podría ir también de... Mirana, ¿por qué no? Ya está Vamos a ver cómo va Ajá Vamos al... Y... Ahí, rápidamente A ver, ¿qué tenemos en Zenith? En Zenith tenemos... Ah... Sí, va a ser un... Un Hechos Prophet... Eh... Support, porque Freedom lo está jugando Loda va a jugar de Bounty Hunter Eh... High High va a ser el... La Queen of Pain, mejor dicho Eh... No... Jejejejejejeje ¿Qué? ¿Dónde? Ah, Ice, 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 Ice No lo vi bien Eh... Es el... Evoker Y... I Slay Gaze Sí, jejejeje Ya bueno, por parte de los de... Zenith ¿Tú dijiste Zenith, no? O Infuse ¿Perdón? ¿Tú dijiste Infuse o Zenith? Zenith Ah, ok ¿Dónde más juega Loda? Ah, LOL, ok Aparte de Infuse tenemos a... Wow Eh, mejor lo veo aquí Tenemos a Guagamama con la Templar Azazin Mini con el... Con la Enchandes Y... EGM con la... Mairana Region con el Venomancer Y Bleak con la... Windrunner Geyser, tienes que confirmar Así que se puede escuchar todo El nuevo y está normal Por favor, me avisas Sí, sí, yo voy a verificar mientras tanto Listo Yo ya lo reverifique Sí, 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 escucha ¿Y está todo normal? Sí Listo Aquí, perfecto Perfecto, continuemos a hacer rápidamente Oh... Si no hay ningún problema de los de Radiant Ah ¿Ya lo dieron? ¿Ya dijeron los de Zenith? Sí Dijimos ya dos Ok Ok Vamos a ver las Nines Trilene ofensiva Potom Venomancer Y Enchantress Trilene muy fuerte El Invoker va a estar en problemas Tiene que jugar Seguiramente atrás de la torre Porque un Gale puede ser un Kill Eh... Vamos a ver el Tide Support Va a ir un poco del Invoker Al parecer Y... La Queen of Pain Está medio Tiene dos Sentries Esas dos Sentries le van a servir mucho Para poder arrasiar A... 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 Vamos a ver Eh... Este es su primer Veneno Shadow Strike Y el Tide Mid Shadow Strike Oh... Tanto arriba Vemos al Bounty Hunter Compró un Stout Shield Dos par de Tangos Y tres Clarity Quiere sobrevivir la ley Lo más que pueda Tratar de ganar ese nivel 6 Para llegar a las peleas Es Spamear el Track Y recuperarse en oro Eh... Recuperar... Ganar más oro Para que su Team Pueda sacar ítem más rápido Para... En las peleas Usar el Track El Equipo corre más rápido también Le baja un poquito la defensa Y vemos... Si... El Ration está con el Enchant En Wolves Es raro Bueno... El Venomaster... Bueno... Aquí como el Invoker está jugando tan... Defensivo... No creo que haya necesidad... Bueno... Tenemos un Gale... En Incesión... Para llegar a la Foton No hay flecha de Pinana... Parece que sí... Esta es la flecha bien tirada... ¡Impacta! Con... Ice Ice Ice... Ahí están los Minions de... El Enchantress... Golpe, golpe, golpe... Que me va a morir... Va a morir... Ice Ice Ice... ¡Muele el Enchantress! ¡No! Lo puedo creer... Cae, cae... Ice Ice Ice... Un... Un Sound Strike... Muy bien tirado a parte de Ice Ice Ice... El Enchantress... Murió por dejar... Por quedarse cerca de la Torre... Tanquear también todo lo que te iba a la Torre... Pero bueno... Debía mandar al Centauro... Que tanqueara todo lo de la Torre... Si no... No usó Centauro para nada... Lo estuneó... Lo mandó para atrás... Y ya no usó nada con el Centauro... Y ya... Por ese mismo motivo... Fue que murió... Creo yo... Y Alipoker... Con esa Kill... Se va a recuperar... Bueno... No... Va a tener... Eh... Un buen momento... Ya que el Enchantress... No va a estar presente en la Lane... Lo que va a permitir ser un poquito más agresivo... Eh... Por unos segundos... Ganar niveles... Ya es nivel... Cuatro... Ya tiene... Un punto de cada... Eh... Cada... Poder... Bueno... Como... Cada Borbe... Cada Borbe... Dile Orbe... Hay un Cuatro... Y eso... Ajá... O en cada elemento... No, no... Es de mejor Orbe... Mejor Orbe... Mejor Orbe... Orbe... Ya vamos en la Enchantress... Parece que van a ser otro... Todo... Verdad... Ahí... Serif... Estaba pendiente... Ve que van a hacer... O sea... Repetir lo mismo... No, no, no... 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 Creo... No... Ah... Perfecto... Muy buen sendo colocado... Por quien... Por quien... Por quien... que no haya sido, ahi esta la atendant furion, ay what's up furion equivocado, ahi esta el gash macho de smash mirana, mirana va a morir limp no tiene limp, sin embargo no, vamos a mirana, el entreno se llevo el kill para el side hunter furion estoy encerrado y ahi viene el invoker a tiempo, no va a hacer nada contra resion, si resion se me va a la torre, ya esta por caer ya esta por caer que se le llevo la chandre wait, como un esqueleton ok un esqueleton con cuanto de años veinticuatro, veinticuatro de años si, una torre ese fue gracioso, pero bueno Venomancer Lanaya la botella tiene botella pero esta la queen of pain ahi me ha echado de extract no esta contra el dom que pasa con la queen of pain no, que pasa con la queen of pain bien ah la top leg murio a Owen acaba de morir vivo o muerto tiene botella el bounty hunter el invoker el invoker puede que muera no, fui a morir con el sistema sentado rápidamente llego y llego pero no hay nadie mas la pucha esta la line esta puchada buena 3 lane por parte de los infuse ahi en la botlane muy buena 3 lane se lo controlaron perfectamente al invoker y un grave error por parte de la win runner morir contra un bounty hunter se supone que la win runner deberia dominar esa lane no problema ahi es cierto ahora que domines el bounty con ese track fue demasiado ambiciosa no uso su win runner su win run si win run en DOTA 1 se llama win runner le duele nope power fallido la botlane encuentra una regen esta haciendo bait el venomancer no perdon la queen of pain que buen micro del guard de venomancer ahi esta la flecha falla ahi esta el golpe de la lana y hasta luego die hunter que buen que un guard de venomancer le da vicio en el equipo le destruye la fuerza de la queen of pain fue un buen micro se va a llegar a traerla el hondar top bounty hunter vamos a ver como arrasa la win runner va golpe llego el puro no llego el puro no ahí esta el sprout sandstrike fallido lamentablemente ahi va a haber posiblemente un shuriken shuriken no shuriken golpe golpe bloqueo con los critters del furior es un hit mas de parte del helo hay shaker y el salvador no va a llegar espera 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 windrun se escapan no te puedo creer esto se fue con una vía demasiado pequeña la win runner si el invoker tiene sandstrike en 3,2,1 segundo esperalo no muy lejos demasiado lejos demasiado lejos si en mid lane inicia en la queen of pain si guardando el bling pero ahí esta el game del menomancer sin embargo ahi esta sonic ahi enchantress caiste en la trampa de la queen of pain y falliste lamentablemente oh menomancer su grita de victoria me fascina si el furion no tiene caso si farm ya es nivel 6 bueno resultado de ir jungle mmm farmea un poco mas lento se puede farmear la lane venomancer 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 el bounty hunter ahi esta padre shuriken adios venomancer este lola esta que domina tambien con los ganks y farmea muy bien tambien drag la queen of pain no tiene casi farm ya en 34 creeps la lanaya mmm lo hizo un buen control iban a iniciar en el tie hunter muero una flecha uuuu fallo la flecha no veo porque agradecer eso muero el tie el bounty hunter ahi esta el bounty hunter ahi esta el bounty hunter ahi esta el bounty hunter llega el golpe ahi esta el drag persigue llegan mas el fire game ultima de la land de la minana sin embargo saben que el desotraqueado hoy es sunstrike van a perseguir a quien anda aqui van a perseguir a esta luego el bounty hunter tambien radian's middle tower is under attack sorry ahi esta el venomancer a punto esta encerrado el venomancer pero pero mata ese creep mata el creep mata el siguiente creep no se que puede ver mas el tiempo enchantress con el creep up iba a morir nooo esta es tanto en la mid lane la ya farmeando tiene threats un item no muy comun se le arma en facebook se le dice facebook facebook en en abajo el invoker tratando de rushar una fuerza lo mas pronto posible si le falta nada mas 800 de oro top lane team rushando radian's top tower is under attack la primera peli sabe que no puede quedar se iba a ir por la runa si es que hay runa pero no creo que hay buena runa suerte suerte esta suerte 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 tuve runa no hay runa la runa apareció debajo y es una haste a parecer la estructuras de radiante están fortificadas la torre de radiante la torre de radiante está bajo ataque si Chapter la torre para el venomancer la torre para el venomancer va a morir el venomancer venomancer trakeado cuidado de strike ¡v 접종! no le cae lamentablemente llega furion ahí esta el no natius natius mi venom sacs se va a morir y ahora ha tenido muchas oportunidades para ser muy buenas ya con las cuales pueden salvarlas ahí está el chaco es el que necesitaban creo que les traje suerte le traje suerte a la Wii Rode, eso si es cierto vamos Vlick, el de Karada, al menos hay el de America, de standing vamos Vlick apoyemos a Vlick, que es americano me vamos a invocar a Rodrigo, porque como el game está tranquilo, Zipo está ahí Zipo creo que Zipo murió creo que Zipo murió, así que el Kacer, este es nuestro hay que hacerlo todo bien vamos, mientras tanto vamos a ver el gráfico de Xperience y de ahora como se va desarrollando el juego Xperience está en más de 1500 a favor de los de Zenith en Goldcraft, más de 5000 a favor de Zenith a favor de Zenith está, espera, Diar ah, Infuse, lo siento lo siento, y por parte del Gold también está para Infuse, todo está para Infuse hasta los que está para Infuse yo creo que va a ser un game muy parecido al pasado, Infuse otra vez dominando las peleas revisa, revisa, revisa el Gold per minute Gold per minute, Gold per minute todos los héroes, absolutamente todos los héroes de Diar, los héroes de Infuse están por encima del Gold per minute de Zenith si, pero que buen power, se ha llevado doble kill hace triple kill a Windrunner bien jugado mi estimado, ¿quién es él? bien jugado Bleak hoy eres Bleak deja de darle suelta a Bleak Kacer, en serio le diste suelta a Bleak aló Bleak, Bleak aló ah ya, pensé que te había sido no, 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 estoy aquí, siempre he estado aquí Forza para Bleak ¿quién tiene Forza en serio? y no alza el Meccans van tan bien que en realidad ellos dicen bueno, si vamos muy bien, porque vamos a armarnos el Meccans porque no me hagan una Forza me da daño y me da una posibilidad de escapar me da una posibilidad de ser un poco más ofensiva y bueno, para que vean le traje suelta a Bleak si, les da un triple kill pero te iba a decir no es que anden muy bien, 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 bien están en la delantera nada más por ahora están en la delantera fíjate y Roshan, los chicos de YFUS rápidamente esta Wakamama haciendo Roshan llegar los clics de Shen a ayudar un poco va a ser un Roshan muy fácil con los cuartos menos van a ser los clics de Shen de las Chandra, perdón va a llegar el Gondar hay un Sentry tiene que tener mucho cuidado al Gondar Roshan ha caído a la templar y parece que va a haber una pelea si no estoy mal no creo se va a armar ahí está el Sentry trackeada la Princess of the Moon ah no, se da Mirana ahí es Mirana gracias todavía en realidad no puedo entender por qué el Venomancer tiene más Golfermeer que la Queen of Pain creo que se puede parmear muy rápido y apenas tiene 54 Queen Sinuto 14 y... tiene nada más una botella unas Dreads Magic Stick y un Taff of Wizard y no tiene nada más eso no es tan bueno para el equipo de ellos no creo que esté bugeado si no, no, la verdad tampoco creo que esté bugeado bueno creo que ha perdido demasiado tiempo buscando kills y no encuentra nada porque tiene un Gondar o sea, la idea de tener un Gondar es que gane nivel en la longlane y después de que gane nivel mmm... que se pase por el mapa si estar por el mapa ayudando ganando kills con el track se recupera demasiado el Gondar y... mmm... bueno, eh... mientras tanto Invoker va a sacar Treads ya tiene su Forstaff un buen redujo de escape igualmente ya tienen demasiado farm los de Infused la Queen of Pain la Queen of Pain es ahí detrás viagosamente se da Jem se capó Jem al tiempo sabía que le iban a ganar oh por dios cuantos minions ahí está la... le impacta la presa de la Queen of Pain por el amor de dios Ipetus Ravax Ravax Salvador nooo el Starfall mata a la Queen of Pain ahí está el Sunstreak cuidado con la Enchater atén la salvadores no 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 DieHotter ay 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 pero que mico tiene la Enchant ya dos veces que veo que parece que tuvieran que estuvieran dos personas manejando una unidad cada uno si viste como la Enchantress se movía hacia atrás si echaba el Intetus y después volvía mientras tanto me criaba el Creep al mismo tiempo para poner la web no sé cómo es eso tan rápido parece que tuvieran jugadores profesionales jugadores profesionales llega ahí llega ahí el Prophet no hay Sprout no hay Sprout falle el Sprout lamentablemente y usa Shadows ahí está ahí está como falló el Shackleshot ahí está la Arrow le encaja en la cara de Furion hasta luego Furion en la caída ahí de pechito de pechito Furion agarró ahora va por ahí la Gondar contra la Enchater es por la de mentes el que buen Shackleshot el Meteor de Feeding Blast dónde está ahí está el Daz activado va por la Queen of Pain Queen of Papers y ahí está la Sonic Wave va a morir va a morir no 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 ha muerto ahí PowerShop muere la Queen of Pain ay la Windrunner no ha murió por ahí está el Prophet por atrás Prophet por atrás TP a la Mirana TP a la Mirana TP a la Mirana pero va a morir el Shackles va a ir back de la Windrunner hay TP no llega la... llega la... la Assassin puede que mu... no, no va a morir no muere nadie llegó para escapar rama que buen PowerShop y que buena flecha de la Mirana para el Furion y la Queen of Pain wow wow mmm luego trae el Golgraf después de la pelea como quedó el Golgraf ha bajado un poquito bajó un poquito estaba en 8000 hasta el 7500 más o menos en la experiencia igual subió pero no va a estar bajando si Furion mira Golper Minet ya al Furion por fin alcanzó al Venomancer al support de los de Infused por fin alguien ya está por encima al Venomancer y el Furion supera a la Enchantress y a la Mirana esto parece carrera de de asuncia Furion está corriendo sigue volviendo superó a la Windracker superó al Venomancer superó a la Enchantress superó a la Mirana superó a la Anaya y va a seguir y va a seguir y va a seguir y se queda ahí tercero lugar miran está Invy ahí está el Furion recuerden que de un Starfall no, no pasa nada de un Starfall cercano hay doble Starfall salió que a la mitad de daño así que puede ser donde no sepa el Furion si es que le encaja un Starfall ahí pero no quiso hacerlo sigue Invy se le acaba el Invy el Prophet se cuida Prophet, Prophet Hand of Mayers va a empezar a recuperar Prophet por lo tanto ahí está mi Poker ahí está la Mirana persiguen la Mirana la la Sacred Arrow no, Sacred Arrow falló se murieron ahí ahí está el Gondar con Enchantress el Gondar se va atrás Enchantress está trackeada Gondar se hizo Invy bueno, Bounty Hunter mis sprites están con nosotros atendan la Naya tiene personas la Assassin que se va a hacer el Lincens? quizás una Lincens es una buena idea fácil, posiblemente ya que el shot no le impactó lamentablemente golpeé, golpeé ya donde está el King of Pain ahí está el segundo localizan a la King of Pain ahí Die what's up? muy ambiciosa después de revelar a la Queen of Pain pero aún así la Templaraza sí tiene demasiado oro bueno, esa kill muerque a comprar compró una daga se va a morir se va a morir ahí persiguen al Invoker ahí está el Sunstrike no le impacta la flecha va a morir mirana se va a morir porque también murió el Invoker porque estaba... estaba la Naya ahí? la Naya es un buen daño no había la Naya la Templaraza la Templaraza debería tener un poco más fan creo yo aunque... no sé por qué se habrá armado la Perseverance no me parece que sea tan utilidad yo diría que un medallón sería una buena idea incluso una DKB rápido con la daga también hasta Desolador no sería mala idea tiene buena sinergia con los héroes que tiene ahora mismo Infused que es una Windrunner que pega buen daño físico con su Ultimate la Potom que después de meter la flecha está confiada en su daño físico que no es tan malo y su Attack Speed pero bueno vamos a ver si encuentran un Gank en el Punty Hunter tienen Gema tienen Gema si! el B no va a ser tiene una Gema o aquí vemos no va a nadie no va a nadie no salieron no salieron caen el caer si el salió el bounty hunter que estaba esperándolo quizás muy inteligente Lodad no cae en la trampa no cae en la trampa no cae en la trampa pero Lodad estaba en la mina y farmeando cuando ahí pudieron entrar los tres pero... el primero se fue con la Enchantress y la Windrunner le metíquise el Tramper o sea no había nadie detrás ahí va el bounty hunter va el bounty hunter ahí puede ser más el bounty hunter si ya la Milana debería palmar un poquito más mientras cosas transformando la skill ya la Kun of Pain supera Kun of Pain Bokeh y Curion bueno ahí está del golpe de Minette en la botlane vemos iniciación parece que ha van a hacer un kill donde? la mid lane? o debajo? oh, abajo botlane Oh, muy tarde, ahí vienen los caos, ya están muertos de limbo, que verían, muy tarde Controlo un forz de conflicto Midlane va a morir, Guinox va a morir, Mirana, Mirana hace el Starfall, muere Mirana, si le vamos, se cura, que a punto de morir está el Hunter Ahí también está la Tempel Assassin, problemas ahí, problemas ahí, va a morir Tempel Assassin, tempel Assassin Ay, ay, ay Muy buen Ravage por parte del Tite, le paró el link a la Potom, si no estoy mal Mmm, mientras tanto, va a pushar la Botlane Mientras los de Zenith pushan la de Mid, ya casi tiene Agnes, la Queen of Pain, va a hacer un buen daño mágico, junto con el Ravage ¡Más que atendamos! ¡Más que no! ¡Sackelshot, Powershot! ¡Ahí está, Segel Enchangers, Ipetus! ¡Ipetus! ¡Adiós, Ipetus! ¡Fash templo, Powershot, Powershot! ¡No, justo! ¡Ahí está, yace! ¡Ahí está en pantalla de laugh, marshal... El game falló sin embargo la Scythrap hizo lentear a la Scythamn y se murió Valentear, lentear, bla 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 Va a tomar la torre de mid De Infused Entre estante puja al bot De Zenith, Boker Están controlando muy bien otra vez los Infused, el game Pushando todas las lanes, farmeando todo lo que pueden Zenith tiene que reaccionar de alguna forma, hacer un combo con el Ravax El ulti del Furion con el Trank El ulti del Kunus Fane con los poderes de la Kunus Fane Este Bounty Hunter es un... Va a llegar Spraud, va a llegar Spraud Estoy a Spraud, dice el Spraud Mirana muere lamentablemente Y la Midlane va a caer Casi 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 Pensé que había sido Denied, estaba casi seguro Dyer's bottom tower está bajo atrapa Vengo la Templar, ahí está la Slow Sunstrike, no me va a tocar Ahí está el método también, no puede hacer nada Templar, no puede hacer nada Persiga, ay como le duele los golpes de los Furcys a la Templar ¿Dónde está pasando? Oh wey acá Ahí está Venomancer, va a morir Venomancer, muere Venomancer Ah dios Venomancer, ahí está la Gema Gema ya se fue Ya se, ya está recuperar los de Zenith Miremos el gráfico de oro, bueno Ahorita no se ha actualizado Va 5.000 No, ya se actualizo Si, si, si Está con 5.000 a favor de Infuse todavía Lo mismo con la experiencia Con casi 5.000 Bueno, por ahí 4.000 No sé seguro Mientras tanto Vemos a la Templaraza sin farmear Pelea cuando hay pelea Furion va a rachar Va a rachar esa torre Bueno, como no tiene backdoor protection La puede hacer Uy, muy buena flecha Opa, no vi la flecha Se miran hacia una flecha Eh, con muy buenos ángulos Eh Con casi posibles de escapar Tiene que tener una reacción casi Eh De 0.000 segundos Casi instantánea Eh La Potom Parece que va a sacar una BKB Va a ruscer una BKB Se da cuenta Que el daño mágico que tiene Lo de Zenith Es muy fuerte Uff Que va de sanguillacha A ver puede ser sanguillacha Hace rato no se dice Eh No me parece tan bueno En realidad Porque puede sacar más DPS Puede sacar Ehm Algún mecanismo de escape Ya se la vio Roshan Ya se la vio Roshan Ya se la vio Roshan Tanto que sea top El invoker Tratar de tirarse la torre Tradear una Tanto que no Roshan Tanto que no Roshan El... ¿Dónde es el Monby Hunter? Estaba en la voz de Roshan has fallen to the dire Dyr's Top Tower Es un gran ataque Dyr's Top Tower Es un gran ataque Es un gran ataque Dyr's Top Tower Debe a Mid Furion Dyr's Top Tower Va a llevarse a una torre Mmm Ya la Queen of Pain Tiene Agonis Dyr's Top Tower Es un gran ataque Mmm Dyr's Top Tower El... Bounty Hunter Se ha sacado una BKB Dyr's Top Tower Es un des... Desolator Dyr's Top Tower Yo creo que desolator Yo creo que desolator Yo me había comparado el O'Grak Por esos 1000 de oro Por eso Por tanto, si vemos otra vez el gráfico de hoy experiencia Eh... Se recuperan rápidamente los de Zenith Con sus picks Con su... Extra Gold Por el track Muy buen usado El pick del Furion El pick de la Queen of Pain El Bounty Hunter Está haciendo un buen trabajo Ehm... Pusha a bot El Bounty Hunter Parece que hace presión a la torre Mientras tanto los de Infused La Enchantress Ya casi tiene su Agarins La Lanaya La... El Templar Assassin Que yo no se que iba a sacar Por que se compró su Perseverance Entonces son... Me parece que es un desperdicio de oro Te da buena regeneración Pero no creo que valga la pena Esa regeneración Podrías armarte Un Vanguard Un... Un... Un Gizu Como hizo alguien pasado ¿Saben que hay un guarda ahí? ¿Tienen la gema del Venomancer? Si ¿De acuerdo que tienen la gema? Si, tienen que buscar el Venomancer Si, tienen que buscar el Venomancer Si No por Dios Va a dar un trade Tier 2 por Tier 2 Ajá Un bot Lo que pueden Va a caer rápidamente Va a caer que va a caer Está cayendo Golpean al torre de Midlane Hay Ahí está la trauma Con los creeps Van todos mi los chicos de Tenin Tenin Ahí 2, 3, 2, está que te pegan todos ahí por lugar Ahí está el buen Shack, el Shot para el Invoker Power Shot, trackeado Ahí está la Naya, le dolió alto Ahí está el Potion Nova también La Naya entrando con el último y la Mirana Ahí está trackeada, las flechas fallan Y encerrados, Sunstrike completamente Todo el DPS para Mirana ¿Quién muere? Ahí está que las cayó a la Mirana Va a morir el Invoker también Ahí está la Naya Ahí, ahí, ahí Gale Ah, Furion, se escapó Furion Buyback del Invoker Y Shadow Strike, se van todos, se van todos de Zenith Lo dieron cometido, murió Mirana Ahí, pero yo le hice la Templar Si ya el Furion se recupera en Fun Tiene más golpe, miren que todos los héroes ahí Ahí Va a intentar matar la Queen of Pain A ver si hay... Shack, un Shot No hubo Shack, un Shot No le alcanzó el CD Mientras tanto en la Midlane Está matando al Venomanser Venomanser el problema, pobreza Au Bounty Hunter persigue Y logra el kill Ahí está el Mega Sentirado Weisshack echando Oh boy Por Dios, en serio Ahí está la Naya Golpe, 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 golpe No Tp, nadie lo ve Nadie lo ve Nooo Se escapó el Tp de Bounty Hunter Nadie podía verlo Mientras tanto en la Midlane En... En... Farmea la Templar Vamos a ver que va a sacar Tiene 3.700 de oro Tiene un buen fan Bueno... ¿Qué sir? Podría ser un poco mejor ¿Si? ¿Todo bien en el stream? Revisarlo un segundo Mientras tanto... Yo voy a ganar Yo voy a ganar En mi ángel Te parece bien así Va a ir por la DKB No va a ir por Sanguillacha Está el Sprout del Furion Va a ser... No... No lo voy a matar al... Al... ¡Ay! ¡Ese Shackersion con ese Daga! ¡No lo puedo creer! Golpe, golpe, Furion Perdiste... Adiós Furion Esa Daga... Voy a entrenar con Daga Y Forza Iniciadora De primera Daga, Shackersion, Forza Golpe, golpe, golpe ¡Ay! Papá Y mamá ¡Mini! Mientras tanto... ¡Mini! ¡Mini! Falta mucho para que salga Tranquilo Ahí está el Enchantes No hay Sprout No veo totalmente nada La flecha para... Ah, para el Forza Spirit ¿Por qué no? Está por la venga La Mirana Ahí está el Shadow Strike Más el Dab ¡Ahí está el Raba! Este Emoledor El Bounty Hunter El Bounty Hunter ¡Hasta Dios! ¿Quién puede decir adiós? ¿Quién puede decir adiós? ¿Quién puede decir adiós? ¿Quién puede decir adiós? Llega la Wimbry con el Shackershot ¡Hasta Dios! La Cache, mejor dicho ¡La Gema está ahí! ¡La Gema! ¡La Gema! ¡Ahí está el Daz para buscar al Bounty Hunter! ¡Ahí está el Slow más el Enchant! ¡No lo puedo creer! ¡Dolor al Bounty Hunter! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Todo bien? Mira el gráfico de oro Si ya está bien el stream Listo El gráfico de oro volvió a cero y empezó a caer un poco con ese... con ese comeback de los de Infuse La Templar ha sacado el link Infuse dando sorpresa ha sido deniado Templar farmea muy bien eso es como por ahí 1000 de oro si no estoy mal ¡Sí! ¡Ahí está el Furion ardeando con el Tidehunter están todo los Pain Basmash Shipstick tiene ya su ultimate door ¡Recogieron la Gema! ¡Ajá! La Gema no la recogieron de mid ¿Qué es esto? Un pequeño... eh... fail de Plan Wink nada más dejaron la Gema de la mid lane ¡Furion! ¡Furion con Excepter! ¡Furion con Excepter! ¡Furion con Excepter! Me parece interesante como sale el Excepter de nuevo al game ya no ya... los idos de siempre sale un Excepter también del Furion así como el juego ahora mismo está más enfocado a lo que es control de mapa control de las líneas, fichar las líneas de manera correcta y el furion puede farmear muy bien con eso y ahí está la urinación creo se pega el multihunter usó su vecta B ahora son 8 segundos la templarás se llamó lincens tal vez quiere editar ese track, que la vean desde su visibilidad en realidad no me parece tan bueno a mí también en este game ya que pueden cancelarlo con poderes muy simples como el gosh, como el sprout, como el veneno al furion no me parece que tenga tan buen fan, al furion debería tener mucho más en mi opinión y van a ir por roshan, no van a ir por la torre de bot, quieren terminar ya antes de que se crezca mucho la templar muy buen saco saco, ahí está la B5, ya la B, SunTrack, ahí está el meteoro tiene uno para acá, todo el mundo llega, ahí está el sprout y el rabo se agarro casi todo y Fuse, mirana está el obvio acá de Mirana, la Queen of Pain está ahí a punta de morir también vamos a ir por el Gale, ahí cae la Queen of Pain también ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? dice la gente de Zenith persigue y va a pasar la maya ahí, track para el chandres, ahí está el game para el Venomance para el Gondar, perdón ¡Sacreson bien tirado! vale, le da todo al Gondar, le da todo al Gondar la maya se hizo técnicamente para poder hacer Saibles con un creep en furio para golpear al Gondar ¿viste esa jugada? si, y con la defensa que tiene menos los creeps, hace más daño, ya que el daño de las Saibles son puro pues entre más daño le haga al primer target si, 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 cuidado con ese invoque es el Gale, TPA, TPA no, se va a ir se va al invoque el Tide con Clip Dagger, pues va a 0, 7, 6 ha muerto demasiadas veces ese Tidehunter bueno, pero tiene una buena entrada se puede cliquear y hacerle un Rache en la cara a todos los de Infuse que necesitan una buena posición para pelear son eros muy frágiles en realidad, a la maya es fácil de matar cuando se le acaba la reflexión la Potom también osea, cada uno tiene su mecanismo de escape pero cuando no lo tienen, son demasiado frágiles por otro lado, el fonte que tiene su EKB cual no puede ser super mágico, nada puede matar Solstrike, se da cuenta que están ahí saben lo de Zenith que están enrochando lo saben lo de Zenith, tipo, ahí van ahí va el Gondar no hay, ah no, hay esquema de Venomancer va el Gondar, va el Gondar cree que no hay Gema, ahí, cree que no hay Gema ahí está el Tidehunter ya ahí está la Sonic Wave ahí está el Gondar, activa la BKB, va a derrotar a mi sale la maya, le tira todo el poder ahí está el Gash, con chimpsing para la Tidehunter, la Sonic, mueve a Tidehunter la perdió, ¿quién tiene la E3 entonces? la E3? ajá, la tiene la Wind Runner la tiene la Wind Runner oh, ese Ipetus, la Enchantress tiene Scepter ay, corazón dueño, sus Ipetus se la amas ascendan va a tepear, va a tepear el Shuriken te tiene, se tepea tiempo va a morir la Enchantress va a morir va a morir va a morir va a morir muerió pero Wind Runner no perdió al Inmortal no entiendo por qué la naña no cogió la naña tiene el cheese Voy back del Profe, Starfall, Gale, Chipsy para el Venomancer, ahí está el Forza, ahí está el Ravash en la cara pelada de todo, Infuse cayó de la Venomancer, cayó de la Másica Mida, cayó de la Windrunner, donde más está el, pero ímpetus querida, ímpetus, ímpetus, buen Shackle Shot, buen Shackle Shot, hasta luego Wondar, las Torres, 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 el Inboker, al Inboker, era un Hitmask, Power Shot, ahí el Inboker sigue vivo, da, y da que ve la Windrunner, Sunstrike, Shackle Shot, va por el Furion, hasta luego Furion, Midlane, van por la Midlane, Vip Zipo, ¿Riviste? He vuelto ¿De dónde? Tenía que ver unos appointments, cosas ajenas a Dota, recuerde que parte de Castro somos seres humanos Sí, entonces podemos ser humanos, aparte de Castro, y bueno, mira todo lo que te has perdido Lo que yo te puedo decir en general de todo el juego, por lo que veo, me gusta bastante ver la Pling y Dialga de esa Windrunner, me parece en verdad increíble, un toque pero parece que hay una iniciación sí y ahí está mete oro le dirá todo a la empresa 3 y la enchantress tiene gaming 7 me gusta bastante tiene debe de hacer bastante daño y tiene a buenos es que está graf no me ayudan listo 11 x por el enchantress 7 de sin embargo ocho kits por el lado para windrunner parece que está jugando bastante bien infuso está jugando un tronero blick eso el standing de absoluta y no está jugando la wind raider y no sé si es que es una forma australiana de armar el agua intranet pero me parece increíble nada galeano supongo que habrá hecho unos grandes a que el shot lo que me parece raro es que el profe tenga a gamins el resto le quita el farm obviamente a el resto de su team sin embargo creo que se recompensa con el track del bounty hunter obviamente supongo por cada kit esos 150 150 para el bounty hunter siempre es bueno todos los héroes ya están bastante armados regresó un poquito tarde la templar assassin no tiene no tiene desolator sin algún ejemplo en el link en fear supongo que es más que nada por el track wait wait iniciación ahí está el game ahí está el rush otra vez se la queda pelada de todo el mundo se hizo para la clave mirada ahí está el rush otra vez que me de gondar eso no va a definir la impetus en las chantes pero mira cómo le duele a ese murio de la queen of pain ahí está el golpe pero el impetus mató al time hunter estos impetus dolorosos 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 es un impetus más para este gondar fast strike por poquito muere la windrunner ay 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 wow como te iba diciendo me parece raro que se haya sacado la link en fear a temple assassin en vez del desolator como te dije quizás para librarse de no sé un rabas o un pozo como se llama el el hitler que nos trae un track un shuriken con un montón de los varios veces y del invoker desgraciadamente se puede obviamente desactivar bastante fácil no se va a decir donde es un desolator quizás a morir un poco más fácil pero tendría bastante más que solamente tiene 5 kills la templar de asasin eso incluyendo que es una una caja wey dinersión de shifling con meteoro y de fin y me ha pedo que buen combo oooh primer como quedó bien que tiran de la ahí está el shakashon más la urre de los esos fast strike muere la mirada y daimu y vuelta el hunter de un rainbetus nada más siguen ahí las teamfax por ahí está el gondar traqueando gale llegó la queen of pain llegó la queen of pain shadow strike ahí está el shakashon de la windrana vandal falló está la bkb del wow de quien gondihundra ha muerto cuidado con la templar asasin templar asasin activa el refraction med slow y salvaje que está el hunter donde está el impetus de la chandres chandres con el impetus chandres power shot se está en la huida la naya en la huida la naya está en la huida está huyendo ahí está la chance el tornado levantado a tiempo windrunner problemas va y está no es a doble shift y go por dios adiós windrunner oh por dios y en la extensión parece que este juego está bastante parejo aunque como va la gold graf cuando la gold graf dice en verdad que está bastante parejo parece que había una ventaja bastante grande por la gente de infuse pero luego zenys está recuperándose la experiencia sin embargo siempre siempre ha estado a favor de infuse como valero por minuto de todos o si esta cosa me deja listo ahora por minuto de todos el furio primero luego la templar asasin invoca siguiéndole en tercer lugar las hits temprasas primero furion después para más de 15 que la templar asasin así es me parece que bueno no hay mucho que analizar ahora ya que están en los últimos etapas del game me parece sin embargo que un refresher orb en el tight hunter sería un cambio totalmente para el game y aseguraría la victoria de zenys ya que bueno un refresher del tight hunter siempre es divertido que estoy copiando y si, y si, ven de un resmini blast ahí está el desmini blast de keve para el ataque para el ataque, para el ataque, la tiempa de las astis persiguen al invoker persiguen al invoker chao invoker llega ahí también yaaa y hasta luego que nos fai que bueno saco, ahí es cerrado, ese SairPotion noa que ha esperado para el Venomancer pudieron ganar esos ímpetos de lechandre, Sunstrike muere a Menomancer, Ty Hunter de problemas, Ty Hunter de problemas, muere Ty Hunter, todos serios caídos, Shaker Shot, no, ha muerto el gordo también. ¿Eso está que remonta para los de Zenith? Es en verdad un... es un superjuego, me parece que ya en los dos teams creo que casi todos han usado sus buybacks. Ajá, todos han usado sus buybacks, solo quedan tres y ya está. El primer game lo ganamos los de Infuse, recordemos, recapitulemos así rapidito nomás. Bueno, en Zenith la Queen of Pain, así como el Profe, tiene su buyback listo. Y en Infuse... creo que todos tienen su... perdón, todos tienen su buyback. Entró la Queen of Pain, espera ahí está la avisación, entró no puede ser. Ah, continúa, disculpa. Solamente la... la Windrunner, me parece que solamente a Windrunner le falta bastante para el buyback. La Mirana, eso, el ping de la Mirana me gusta, este... sirve bastante para posicionarse, para salir de la... para salir de Teamfight, para hacer a Roshan tranquilamente, para... no sé, iniciar obligas a comprar gemas, es que no es llenar el campo de wards a la gente de Zenith. Y Zenith me parece que solamente el Tidehunter tiene un... un Dust. No tienen... no tienen gemas, no tienen... ehm... no tienen wards. Así que si matan al Tidehunter, que mueren bastante rápido, sí, ¿verdad? De más o menos tres ímpetus del Enchant 3. Eh... ahí tienen una... una ventaja de posicionamiento, una ventaja de... de... de sorpresa. Bastante buena la gente de... de Infuse. El juego me gusta mucho, está como... como se diría en fútbol de ida y vuelta. Ah... muy... no sé... emocionante. Vamos a ver... Ice Lake Gaze, como te iba diciéndome... quiero ver un... un Refresher Urbe en el Tidehunter, me parece que eso sería un factor... ehm... decisivo. Sí, pero no creo que lo logre. No creo que lo logre. No creo que lo logre. No sé si la Tempral Assassin... no sé si la Tempral Assassin se ha sacado hace poco, recibe el... Black King Bar, lo cual está haciendo... bueno... ya no tan relevante mi sugerencia del... 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 ¿Cuántos Black King Bars hay en ese equipo? Ah... hay dos Black King Bars y justo son los dos High DPS. Si la Enchant se saca un Black King Bar, el Tidehunter ya sería casi inútil. Casi inútil. Claro, considerando de que Bleak y Rayshon todavía tienen... no... no tienen el... el Black King Bar. Pero recuerda que Bleak tiene una ventaja de posicionamiento increíble que le da... el Force Staff, así como la Daga, y... bueno, obviamente es su Winron. El Game parece que se tranquiliza por unos segundos. O minutos diría yo. Tranquilo. 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 O tal vez no. Los Shadows nos llevan. Si, ahí está el Shins. Si, cae el Refraction. Ahí está puesto nuevo Meteoro. Muy buen combo. Ve que a ver en la Danaya. Ahí está el Raba. Se murió el Venomanser. Murió, murió, murió. Shackles son bien duros para la Fin of Fence. Mi hermano no ha ayudado mucho. Cae bien Venomanser. Ahí está el Enchant y se va. ¡Wow! ¡Es un Inventus! ¡Otra! ¡Ay! ¡Buena! ¿De dónde salió la...? Ok. ¡Uy, no! Speed murió. Ok. Le falta foca para sacar de la luz a la Danaya. Quiero que va por el... ...Roshan ya. Si, van por el Roshan. Tiene Queso y Aegis. ¿Ah? Tiene Queso y Aegis. Si. Entonces van a tener como... ...7 vidas diría yo. Sí, 7 vidas. El Queso lo va a coger la Naya y... ...un Rorre bajo el Aegis. Si es normal. Quiero coger a la Gema también. Ah, la Windrunner. Pues sí, tengo que coger a la Gema. No, a la Enchant de coger la Gema. A Aegis para... Exacto, para el Windrunner. Y a Queso para la Templar Assassin. La Templar Assassin. ¿No? Se robó un Force Speed. Si. Me ha hecho el Force Spirit. ¿Por qué moño te dijo? Bounty Hunter. Bounty Hunter solo sacó BKB y Facebook. Nada más. Y Drums, por favor. No, y llega la Vladimir. ¿Qué? Compró Drums y también llegó Vladimir. Ahí va su Vladimir. En el... Sides of Vice para la Windrunner. A ver, una Sides of Vice. Eh... Solo hay una Sides of Vice para la gente de... 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 Infuse. Solo un Sides of Vice. Y hay tres para Zenith. Si. Tres para Zenith. Qué asquito. ¿No? No tengo ganas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Cierto. Que problema con igual graff. ¡Está en cero! ¡Está en cero! Está en cero. Y... No, pero esta boiada, se fue hasta arriba Si, tiene razón Porque ahí esta la BKB, está el método también, llega el ultime de la mirada a tiempo, Sprout falla Ya no tienen ulti la mirada, ya no tienen su ventaja posicional La gente de Infuse tiene que aprovechar ahora a Zenith No vio el Gondar Pero mira como se mueve Bleak, como se mueve Bleak, Daga, Forza, te busca, Spawzer, Spawzer Parece, parece un lobo Bleak Parece un lobo Bleak, se mueve tan rápido por todo el mapa, quiere localizar a alguien rápidamente Usa la Daga, usa el Forza, usa el Forza para localizarse que se esconden por ahí Me da miedo de ver la obligación del game Lobo, no entiendo de donde sacar la analogía Ya, como se mueven los lobos, rápidamente para cazar, si o no? Si, pero este no esta cazando, esta viendo que no lo cazan, que es diferente No, estaba cazando, porque estaban 3 seres ahí arriba Y quise buscar a uno para meterle a Shackles, rápidamente Con la Daga y el Forza A eso me refiero yo Como va esto? Lo que me esta gustando ahora es que Infuse ha recordado que el deber de un support es guardiar Y estan guardiando otra vez, la gente de Zenith parece que se ha olvidado totalmente de eso Y estan segundos? Estan segundos? Si, estan segundos en el ranking de Gozu Gamers Tenemos que, tenemos que hablar con F1 Y me parece que el puesto lo tienen por... Wait, Shackles Shot, ahi esta A ese me referia Blinkea, Forza y Shackles Farmer, la Templar tiene 4700 de oro Y tiene que sacar de una vez su buyback y su, da la luz Ahm, el ranking de Gozu Gamers se basa en porcentaje de partidas ganadas Mira, ahí esta el Bounty Hunter, vamos ni Bounty Hunter, adios Bounty Hunter Madre mía, ves? A eso me refiero Como te iba diciendo, Zenith esta el segundo puesto porque el ranking de Gozu Gamers se basa en porcentajes de partidas ganadas Ellos tienen 82% de ganadas, de partidas ganadas, mientras que Infuse solo tiene 56 Oh, ya entiendo Mira como persigue, que buen Shackles Shot Buen Shackles Shot Si, persiguen en asillado esta winrader, tiene Gema o no, no tiene Gema Han visto, ahi esta la Tebra contra la Queen of Fame No la persigue, se equivoco desde el lugar Shackles Shot Shackles Shot Shipsing, Golpe Power Shot Ahí esta la Golpe, ahí esta la Golpe, ahí esta Ay, ahí, ahí, ese Golpe Ese Met Casi mata a la Queen of Fame Ahí esta el Shipsing Tiene que diear No, no va a diear, va a diear Lo queecho Chas Qué es elers de la Queen of Fame de la nela Es mil Tu winback es de mil ocho.. De mil ocho... De mil novecientos De mil novecientos... ochenta y tantos es el máximo winback Ya, es justo que tiene ya para ser winback y para comprar su taldale No sé a poco que no la compra ¿Ya tiene tanto oro? ¡Tiene cinco mil! ¡Seis mil! ¡Fucking seis mil! Debería sacar su dedalos una vez, si es que lo va a sacar, claro está Hice una cara Hice una carita ¿Ven las trampas de la mid lane? Le pongo una nariz Y le pongo una carita feliz Ya bueno Invoker Seguro tiene Hyperstone, Forstuff y... Shift Que lucere Ya compro su dedalos una vez ¡List! Así me gusta la Naya ¡Wow! ¡Oí! 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 ¡Por ahí! ¡Ah! ¡Eli! ¡Ahí está! ¡Lavirana! ¿Dónde está la Naya? ¿Dónde está la Naya? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va Naya! ¡Llégala la Naya! Siento No duele tanto ahí este dolor La ha activado El Sprout Canceló la... La... Wait, wait, wait No le ha puesto nada ¿Shack all shot? ¿Dónde? Bot ¿Botlane? ¡Botlane! ¡No veo! ¿Dónde era mid lane? Perdón, perdón, mid lane Lo que yo Voy para abajo Espéralo No, no hay ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué gran shock! ¡Está a tiempo! ¡Por parte de Bleak! ¡Ahora! ¡Bantlo! ¡Sí! ¡Es un lobo Bleak! ¡Un lobo! Bueno, ¿qué hora es? Este... En Australia Fácil, ya está harto Aquí Y Bleak está... ¡Ah! ¡Yo quiero dormir! ¡Trabajas viejas! ¡Yo voy a actuar como un lobo! ¡Yo dormir! Seguramente el Bleak está con Demo No, Bleak no es de Canadá o sí Bleak es de Canadá Bleak es de Canadá Si No, entonces quiere... Quiere de Canadá ¡WETA! ¡Y ESE RABAS! ¡Es la cara pelada de todos los debut! ¡Esto también el invoker! ¡Ahí no hay más que el Flow! Veo un Schipzig No, no es muy Schipzig Callstap Va y pone detallante tornados Salvando al detallante de otro... De otro ímpetu de la... De Chantres Schipzig para el invoker Persiguen al invoker Es solamente... ¡Ahí está! Bleak, Bleak, Bleak ¡Muere, Bleak, Bleak, Bleak! ¡Muere, Bleak, Bleak! ¡WIN RAN salvador! ¡SAL STRIKE! ¡Lo esquiva! ¡Aplica tiempo! Gale de Menomancer La... 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 Una pregunta a ver qué dices si tú me puedes ayudar con esto Ehhh... Sé que el Impetus es un... por pp o unica de flash modifier a ver esperen un rato wey iniciacion este video fue le doleo la team para dasi de sonic wave ahi esta el speedy flash y va a perder la serie por poquito cayo la windrunner ahora quien testa que pasa wow que pasa aca? que pasa aca? meteoro hay tornado en el limpoker tambien murió el enchantress si? no 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 casi 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 ahi esta el slow va a morir el riegonda tambien muere gonda notepoker simple al asasin con 150 de vida wey pero te juro que blick se esta pasando blick esta pasando y esta enojado esta enojado blick que call snap, call snap force de spirit puede ser que por ahi va a morir el inpoker she think blick, 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 blick woohoo se hace muy bien blick de peli inpoker para la base donde esta el ultimo fey? ahi es un sonic wave ahi esta el palmer no master muere que esta pasando aca? muy back muy back, muy back, muy back, muy back what the fuck? what? no, fuck? saque shot de blick impetus, hasta luego cuidado con el que ahi este el impetus el doroso de la chantress jajajajaja wow bueno como te queria preguntar es donde comienzan las epic team fights si de keizer se que el impetus es un unique attack modifier y que no estacea menos que spawn skadi pero podria haber un impetus con critical? en teoria si y seria peor y seria peor no pero el daño va a ser igual lo que cambia creo que el daño base que va a ser el critico el daño limpio que va a ser que es lo mismo depende siempre de la velocidad que recorre la distancia esa es la distancia no creo que el de algo wey que ya empezó timehunter con derrota la chela que era pelada de todos son y wey pegimos pein pegole pegole por ahi le duele a timehunter le duele a timehunter adios timehunter me cambie de la mirada pops out sale y va a perseguir al impetus hasta luego y poker donde mas esta donde mas esta persiguida a tiempo gg ahi este critica de alchoncienas para la queen of faith ahi estan tres heres cairos de zenith creo que es de gg miren como va la templada la assassin con dar la luz arrow arrow no le impacta a nadie se van por la torre de botlane caer rapidamente esa torre slacks para la superlame esta el ship sin problema ahi esta el checker shot va para la queen of pain esta la beca b activada lipea la mirada ahi esta la queen of pain con beca b barracas de botlane barracas de botlane barracas de botlane caen las barracas de botlane wow estan los cuatro chicos trackeados se aparecen tres 3 3 stackeados y se fueron uy y mira que miro ah pensé que la botlane me estaba haciendo pusher por el in no no lag lag what's up freedom free enchantres en problemas enchantres en problemas enchantres en problemas enchantres en problemas adios enchantres La gema, la gema chico, la gema La gema chico, la gema, ahi esta, se acabo BKB por el Enchantress ahora Si, y no tiene Wayback, y tambien se compró Bart Dos lados caidos para los chicos de Cedric Guapa Creo que no tiene Wayback porque su Wayback todavía es en 2 minutos Si Como en la Wallcraft Ahora si tiene una ventaja para Infuse Si, Infuse de 5000 En la Spearing Graph, mira Estaba hasta 30000 y bajó totalmente Hasta 20000 ahora Los chicos de Cedric no se rinden Ellos saben que tienen también el poder suficiente para romper una sola linea Y romper las dos torres de los Delenchen Saben que el Enchantress no esta Y ese es su DPS mayor Tienen que aprovechar estos 55 No, 45 Es lo que les queda para poder romper Para poder romper cualquier lado E irse de frente a las torres del Enchantress Y romper el Enchantress Porque dividirse en push no debería pasar Si, ahi esta la Sacred Arrow que le impacta al Gondar Sigue al Bounty Hunter Si Power shot Esta es la última oportunidad de Cedric Si Esta es la última Tienen 20 segundos Si Tienen 20 segundos Si Tienen 20 segundos Entonces cae también No, GG No pueden hacer nada los chicos de Cedric Esto ya esta perdido DPS máximo de la Dekna Templar DPS máximo de la Mirana Las barracas están bajo ataque Mira las barracas ¡Mira las barracas! ¡Furion logró ser una barraca! Y el golpe va, el golpe va, el golpe va El golpe va Logró romper una barraca este Furion No esta nada mal por lo menos Y bueno, tienen la ventaja por así decirlo que todas las flings estaban bien pusheadas Y ahora Furion tiene que seguir intentando pushar, pushar y seguir pushando Me pregunto que tiene Furion Monkey, Excepter, Gintom, Mekan, Streat, Dium 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 Dium, este y un TP Y un TP Y un TP For the win Ahora va tenemos a Roshan los chicos de Infuse Y ya salió el Enchantress, cuidado Y tiene BKB todavía Cierto, lo mencionaste, lo había olvidado Un gran secreto se mantiene, por siempre Un gran secreto se mantiene, por siempre Lanes de Infuse están muy pujadas, están muy pujadas, no van a poder hacer el backdoor. La Enchantress con la BKB, la Potom, un buen DPS. Bueno, la Anaya, la Templarasa King, la Aegis, tienen ya 7 vidas. Última pelea, creo yo, al menos de que gane Zenith, bueno, tienen muy back, son muy back. Sí, la Templarasa tiene muy back, la Enchantress no. La Potom si tiene muy back. Vemos un inicio, no pasa nada. Ahí va el Ravats, ahí está el Ravats, no veo Ravats. ¡Falta el segundo! ¡No! ¡Cae Mirana! ¡Cae Venomaster! ¡Ay, se da el comeback, se da el comeback! ¡Ahí está el Inchantress! ¡Pero mira cómo duele! ¡El Inchantress! ¡Pero mira cómo duele! Este Inchantress ahí, no veo el Ravats. El Inmortal se activó, la Anaya, el Persecto. Ahí va el Shifty para Fuyo. Ahí está el Ravats, pero ya es muy tarde, Tidehunter. Llegaste muy tarde con ese Ravats. ¡Muele el Enchantress! ¡Poder del Inboker! ¡Llego el Sprout del Ben del Furion! ¡Va a matar a la Windrunner! ¡Pullback del Inboker! ¡Pullback tras Vibra por ahí veo! ¡Silenciado del Furion! ¡Cae la Templar de la Assassin! ¡Pullback de la Templar de la Assassin! ¡Pullback tras Vibra por el amor de Jerusalén! ¡Ay, ay, ay! ¡Jesucristo, Superstar! ¡Viback de la Windrunner! ¿Algo más? ¡Blinqueo, blinqueo! ¡Qué fa... ¡Viback! ¡Con el amor de Dios! ¡Dejan de hacer Viback! ¡Ah! ¡Ah, Wagamama en problemas! ¡Wagamama en problemas! ¡Todo el que produce el Sprout me en problemas! ¡Wagamama en problemas! ¡Wagamama en problemas de esta Windrunner! ¡Blink ya ha ganado un migamor incondicional! ¡Ay, ay, ay! ¡Ok, tal vez no necesito de decir eso! ¡Me estoy enfrentando demasiado! ¡Para la persecución del Inbogas! ¡Te hace invisible! ¡Ghostlock por la Fula! ¡Te van a soñar! ¡Porque hay una daga! ¡Tío, una gema! ¡Otra vez el Shacketshot! ¡Fue el amor de Dios! ¡Jesucristo, Superstar de Gran Bretaña! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre la Windrunner! ¡Four Staff! ¡No! ¡Ahí quedó! ¡Power Shot! ¡Tal vez no! ¡Sí, Power Shot! ¡En la base solamente se trata Tidehunter y un bonito Courier que brilla! ¡Tienes ojos verdes! ¡Por amor a Jerusalén! ¡Sí! ¡Por amor a Jerusalén! ¡En la religión islamita! ¡Están que rompen la torre! ¡No hay como defender la iglesia activa! ¡Todos los juegos son usados! ¡Ya no hay boyback! ¡Fue un cambio! ¡Dieron mucha pelea a los de Zenith! ¡Este match me ha encantado! ¡Casi bien, igual que tuvimos el TNK530W! ¡Vaga que las barracas caen las barracas! ¡Tidehunter de problemas! ¡Van a decir GG en pocos segundos! ¡Tal vez en 5! ¡Tal vez en 4! ¡Sonic Wave en 3! ¡Ahí está Shipsing en 2! ¡Ahí va a morir la Queen of Pain en 1! ¡Ahí GG! ¡No dice GG! ¡Pobre de Tidehunter! ¡Sabe que sufre! ¡Ahí va el Shackers al fallido! ¡Tal vez lamentablemente! ¡Fuera ahí! ¡Está hecho ahí volador! ¡Sabe en eso! ¡El Courier! ¡El Courier! ¡El Courier! ¡El Courier! ¡Le reventaron los lobitos al Courier! ¡Ahora va por la Torre! ¡Y me sorprende que Zenith aún no dice GG! ¡Es que tienen... ...todavía pueden remontar! ¡Los tienen que tomar una Torre y 3 Barracas para estar iguales! ¡Lol! Recuerda que tienen un Prophet con un Ti con Akami en Scepter... ...tienen a... ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo...? Ah, sí, 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 ya... Yo pensé que la habían roto a medio. ¿Cómo rompieron a medio? Rompió a medio la... ...la Queen of Pain así bien escondidita como quien no quiere la cosa. Estaba de right-click en right-click matando la barra acá. ¡Lol! No vi eso. Este game está demasiado interesante. ¡Ay, madre mía! 43 a 60 a favor de los de Infuse. ¡Ahí está el Chipsick! ¡No hay Ravax! ¡No veo el Ravax! ¿Dónde está el Ty Hunter? ¡Está muerto el Ty Hunter! ¡Tonny Way más DKB! ¡Definning Blast! ¡Activado! ¡Gondar hace lo que puede! ¡No puede hacerse porque no tiene Soleiltof! ¡No tiene mucho DPS! ¡Cae el Invoker! ¡Cae Kikaís! ¡Son imágenes! ¡No! ¡Mirana ha muerto! ¡Van a perseguir a la Naya! ¡La Naya en problemas con el Chipsick! ¡Ahí está el Sprout Poison Noah! ¡La Naya! ¡Va a morir! ¡Muele la Naya! ¡No hay Vibach! ¡Tampoco hay la Naya! ¡Fueron haciendo DPS! ¡Tremendos saques! ¡No bien! ¡Pero va a morir Blink! ¡No! ¡No puede lamentablemente! ¡Queda el Gounty Hunter! ¡Dónde está el Gounty Hunter! ¡Dónde está el Gounty Hunter! ¡No hay GG! ¡Aún no dicen GG! ¡Creen que pueden hacerlo! ¡Gounty Hunter por ahí! ¡Pero ya es todo! ¡Ya es suficiente! ¡No se puede hacer nada! ¡Ravax! ¡Ahí está el Ancho! ¡El Gash! ¡Oh por Dios! ¡Ahí llega el Gounty Hunter! ¡Golpea muy el Enchantress! ¡Ahí está el Venomaster también! ¡Pero el Gounty Hunter muere por los Grims! ¡Muere por los Grims! ¡Muere por los Grims! ¡Muere por los Grims! Gounty Hunter... No, Gounty Hunter... No, Gounty Hunter persigue al Venomaster... ¡Tú ya la que vení! Ghost Scepter... GG... GG... WP... Ganan los de Infuse... 2 a 0... Zenit... Dieron la fecha tremenda en este match... ¡Tantas habéis... ¡Soy las mágicas y el hijo de no sé quién! Bueno... Gaysers... Bipho... Palabra... Que yo estoy así ya demasiado... Estoy así... ¡Lalala! ¡Santas madres! Estoy... ¡Lalala! Así como la de... La canción de Emilio Vato... ¡Lalala! Esa canción... Sí, así... Ok... No... Yo no escucho esa... Esa música... Ya, como sea... Ok... ¡Ay, ay! A ver... Algo que decir... La verdad solamente que ha sido un game muy interesante... Ha sido un game bastante emocionante... Lleno de Comebacks... Lleno de Gangs... Lleno de... De sorpresas... En lo que es Item Build... En lo que es... Este... Formaciones de héroes... Me gustó ver a la Mirana... Me pareció un... Un game que Zenith pudo haber remontado... Infused... Sin embargo fue... Fue más en estos dos games... Me... No sé... En verdad... Me pareció muy interesante de ver... Muy divertido de... De castear... Y parece que... Bueno... Hemos podido transmitir... Un game de calidad... Y... De buen nivel... De buen nivel... Ahora darle la hoja de stream... Y... No, no sé cometer a Nego... Ese error también... Fue un game... Fue un buen game... Excelente juego... Eh... Aunque haya... Aunque si no haya perdido... Nos demostró su gran nivel que tienen... Infused también... Juegan demasiado bien... Es en serio... Me quedé... Guashu, guashu... Guashu, guashu... Y bueno... ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Un excelente game... De los equipos muy buenos... Me pareció... Eh... Mejor... Más nivelado este game... Aunque siempre Infused... Siempre tuvo una ventaja... Eh... Por un momento Zenith... Empezó a ganar el game... Aún así... Infused... Eh... Lo recuperó... Lentamente... Eh... Bueno, no lentamente... Después de unas cuantas peleas... Lo recuperó... Pero Zenith... Siempre estuvo ahí... Peleando, peleando, peleando... Nunca se rendía... Siempre siguen... Un excelente game... Eh... Un excelente... Eh... Unos excelentes players... Eh... Sí... Muchas gracias a... Protalic... Por dejarnos streamear... Eh... Antena Dota... Por hacer todo esto posible... Recuerden seguirnos en Twitter... Y en Facebook... Arroba Antena Dota... Y... Pues... Eh... Gracias por todo... Gracias por las preferencias... Ay... Ya... Creo que ya puede dar mejor... Recuperé mi voz... Más o menos... Eso es cierto... Gracias por la preferencia... Gente... Logramos transmitir... Otro game de calidad... De Zenith... Con Trifuse... Mañana aún... Seguimos con los de... Que es los games de Prodota... Que mañana... Creo que ya son los... Las semifinales... O posiblemente... Cuarto de final... No sé bien eso... Pero mañana... De nuevo temprano... Con Prodota League... Sin embargo... Hoy aún no acaba... Para nosotros... Ahorita vamos a tener... Vamos a tener unas pequeñas horas libres... Pero... Creo que dentro de cuatro horas... Más o menos... Eh... Nos toca... Eh... El match va a ser entre Complexity... Contra Potom Botom... Un match VO3... A las 7 de la noche... Hora peruana... 8 de la noche... Creo que es chilena... Y... Uruguaya... No... Quizás... Que no... Para eso tenemos que invocar a alguien más... Eh... Si... Pues está con... Está ahí Klausen... Creo que... Sí... No me está... A ver... A ver... Creo que... Creo que está que nos... Nos grita sin tener... Es un micrófono abierto... A ver... Déjame ver... Ah... Y este es el señor Klausen... Me voy a agregarlo ahorita... A conversación de Skype... Así que... Les presentamos a ustedes... Desde Chile... Desde ese... Lugar tranquilo... Que voy a decir a Klausen... ¿Dónde ibes? Klausen? Bueno... Aló, aló... Aló, aló... Bueno... Desde las... Desde el país de Chile... Presentamos a nuestro... Eh... Project Manager... Señor jefe... Klausen Hans... Señor de las barras protuberantes... Klausen... Habla... ¿Cómo están muchachos? Muchas gracias por su... Por su entrega... Sin duda... Un juego apasionante... Hasta el último minuto... Gracias a todos nuestros viewers nuevamente... Gracias por preferirnos... Y recuerden que hoy día... Soñamos con lo que es ECAL... Así que... Hoy día tenemos a Complexity... Versus Bottom Bottom... Si no me equivoco... Exactamente... Exactamente... Esport Bottom Bottom... Contra Complexity... Si... Eso es a las 6.30 de Perú... 7.30 de Chile... 8.30 de Brasil... Y Argentina... Y también 6.30 de Colombia... Así que... Para que estén atentos... Nos sigan en Facebook... Una vez más... Y muchas gracias de nuevo... Por su preferencia... Y mañana... Retomamos lo que es... La... Prodota... Mañana va a jugar... Eh... Zenit... Contra Orange... Y también va a jugar Infius... Contra CLG... Así que van a... Ser juegos muy apasionantes... Nuevamente... Creo que tenemos... 5 juegos mañana... Si no me equivoco... Eh... 5 juegos... 5 juegos... Exacto... Mañana se... Desde qué hora... Hasta qué hora... Por favor... Sí... Les confirmo... Denme un segundo... Ok... Bueno... La cosa es que... Mañana tenemos 5 juegos... Mañana continúa el stream... De Prodota League... También el ECAL... Creo también... Pero justamente... Hoy día en la noche... Tenemos lo que es ECAL... Repitiendo... Por no sé cuántas veces... Eh... Potom Botom... Contra Complexity... 6 y media... Ahora peruana... Eh... ¿Cuáles son los demás... Para Perú... Chile? Ya... Ahora sí... Confirmo... ¿Qué confirmas? Mañana comenzamos... A las... 9.30... Creo... De Perú... 10.30 de Chile... 11.30 de... Brasil y Argentina... Así que vamos a estar... Muy tempranos mañana... Mañana juega... Infius... Juega... Mose... Juega... Zenith... Invictus Gaming... Orange... CLG... Así que... Van a ver muchos matchs... De calidad mañana... Winners Bracket... Contra Luzer Bracket... Bueno... Nada más... Y nada menos que decir... Gracias gente... Yo me despido tranquilamente... Hasta las... Hasta dentro de 4 horas... Más o menos... Eh... Con Lecal... Así que... No... Yo no tengo... Sin más palabras aquí... Yo fui Dailin... Yo fui Zipo... Y esto es Antenadota... Y yo... ¿Qué hice? Falta Cases... 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 Atento... Disculpe... Vamos a mejorar... Ese... Esa despedida... Fue Antenadota... Los matchs de la Pro Dota League... Entre Zenith... Contra... Otra vez me atoré... Entre Zenith... Contra los Infus... Veo 3... Ganó... Infus 2 a 0... Y con esta... Y con ese match... Que fue interesante... Solo le voy a poner... Esta última canción... Que les va a gustar... ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.